Bueno, ha sido un partido complicado, yo creo que el primer tiempo ha sido muy parejo y bueno, en el segundo nos hemos encontrado ese gol de ellos en una acción a balón parado y bueno, por suerte hemos podido cambiar el partido, le hemos dado la vuelta que creo que este equipo nunca le había dado la vuelta un resultado adverso y la verdad que nos vamos aquí muy contentos y confiados para la semana que viene acabar la liga y empezar lo bueno que es el play-off. ¿Cómo afronta anímicamente el equipo ya este último partido y la lleva el partido? Bueno, pues fantástico, al final una victoria como esta te da alas, te da ese aire que necesitamos para afrontar un play-off y bueno, al final la afición también yo creo que hoy se ha notado aquí y eso es muy importante para nosotros. Bueno, a nivel personal otro gol más, ¿eh? Bueno, dos, son dos, pero sí, sí, muy bien, muy contentos, la verdad que lo necesitaba. Después del gol del Jerez, había un par de partidos ahí que no quería entrar, pero bueno, yo como siempre manteniendo mi línea de estabilidad y bueno, hoy por suerte han entrado los dos, pero nada, no he hecho nada diferente a otros días, simplemente que hoy he tenido la suerte de que entren. ¿Y a por último que se le dice a esa afición que una vez más no ha dejado solo el equipo? Bueno, pues sin palabras, sin palabras. La verdad que es una gozada venir aquí a Utrera, hoy día de feria y bueno, estén aquí apoyándonos para nosotros lo es todo y hoy creo que han tenido gran importación al resultado. Gracias. Gracias.